Hola, ¿qué tal? Pues continuamos con el último mes del año y ahora vamos a revisar los estrenos que están llegando a la plataforma de Disney Plus en diciembre de 2020 para terminar el año. Como sabes, Disney Plus llegó a México a partir del 17 de noviembre y desde hace un par de meses ya venimos revisando los estrenos con la información de lo que iba llegando a los Estados Unidos. Y ahora ya finalmente podemos empezar a ver la información de lo que va llegando a México. En ese sentido, este mes viene con algunos estrenos que hacen pensar que empieza a valer un poco la pena pagar por este servicio. Bueno, vamos a revisarlos. Vamos a ver qué es lo que está llegando. El primero de ellos, que quizás es uno de los dos mejores estrenos que está llegando. Estamos hablando de la película Live Action de Mulan. Es una película que, como sabemos, no se pudo estrenar en los cines. Llegó de manera directa a Disney Plus en el modo de Premiere Access. Es decir, las personas que quisieron verla en los Estados Unidos en noviembre tuvieron que pagar, me parece que cerca de 30 dólares por la renta de la película. Ahora en México está llegando sin costo adicional a lo mismo que en el resto del mundo. Es la historia clásica de Mulan en un Live Action. Vamos a ver a Mulan, que es la valiente, fuerte y bella hija de un ex soldado veterano. Cuando el emperador convoca a un hombre de cada familia para liberar una guerra contra los invasores, Mulan se hace pacharar por un guerrero para evitar que su avejentado padre tenga que luchar. Y bueno, si tuviste la oportunidad de ver la película clásica de Disney, esta es bastante buena. Tiene muchos de los elementos de la historia clásica, además de grandes efectos visuales. Sin duda, este es uno de los grandes estrenos que te vas a decir, bueno, para este mes de diciembre no es tan malo lo que se está pagando en Disney Plus. Y bueno, más estrenos, vamos a tener otra película original que tiene como nombre Amadrijada. Esta es una película que está protagonizada por Isla Fisher y por Gillian Bell. Es una propuesta bastante interesante donde vemos a una joven, Hada Madrina, que es Gillian Bell, que decide apoyar a una madre soltera que trabaja en un noticiero de Boston. La relación entre ambas va a servir para demostrar que todavía se necesitan las hadas madrinas y un poco de magia en este mundo. Esta película también va a estar llegando este viernes 4 de diciembre como estreno. Y bueno, una de las series más esperadas y que más gusto han tenido, digamos, creo que es hasta el momento la serie más exitosa de las nuevas que ha producido Disney para Disney Plus. Se trata el Mandalorian con su final de temporada el 18 de diciembre. Pero bueno, antes de llegar al final de temporada vamos a tener episodios de estreno los días viernes. Vamos a tener el día 4, el día 11 y el 18 de diciembre tendremos el final de esta segunda temporada, donde continuamos viendo las aventuras de mando, un pistolero solitario y cazarrecompensas que se abre paso a través de la frontera más remota de la galaxia, lejos de la jurisdicción de la Nueva República. Sin duda este ha sido hasta este momento el mayor éxito de Disney en Disney Plus y posiblemente es una de estas series que le ha vuelto a traer vida a la franquicia de Star Wars. Algo de lo que se había venido perdiendo con las últimas películas. Si no has tenido oportunidad de ver The Mandalorian, es una serie obligada para ti que tengas en este momento Disney Plus. Y bueno, continuando con estrenos sobre Star Wars, vamos a tener un especial de fiestas de Star Wars Lego. Va a estar llegando este 4 de diciembre este especial animado. Es una película animada que va a reunir a Fim, a Rey, a Poe, a Chewie, a Rose y a los droides para celebrar el lugar del día de la vida. Rey se va a embarcar en una nueva aventura con BB-8 para adquirir conocimientos más profundos sobre la fuerza. Esto es un poco lo que vamos a ver en este especial. Un dato interesante, algo que está sucediendo, vean, el póster dice que su estreno iba a ser para el 17 de noviembre y de hecho lo fue en los Estados Unidos. Lo que está pasando o lo que estoy viendo es que algunas series que se estrenaron el mes anterior en Estados Unidos están llegando un mes después aquí a México. No sé si esa razón de que México acababa de estrenar, estrenó su plataforma precisamente el 17 de diciembre y algunos de los estrenos de principios de noviembre están llegando hasta diciembre. O esta va a ser una temática donde algunos se estrenan primero en los Estados Unidos y después pudiera ser por cuestiones de doblaje o estarlos preparando. Van a estar llegando un poco más adelante a otros países, como es el caso de México y Latinoamérica. Todavía no es seguro que esto esté sucediendo. Lo vamos a estar revisando para ver si este fuera el caso. Y bueno, hablando de más especiales de Navidad, vamos a tener High School Musical, el musical especial de las fiestas. Es un especial original que va a estar disponible este 11 de diciembre. Va a ser el comienzo de algo nuevo. Cantar, recordar momentos increíbles y mucho más junto a todo el elenco de la serie sobre un grupo de adolescentes de la secundaria East High. Que se dispone a montar una obra de teatro basadas en los eventos, si ya te lo imaginas, de la película de High School Musical. Una de las películas más exitosas para el canal Disney Plus que ha realizado y que lanzó a la fama a varios artistas. Como es Vanessa Hudgens, por ejemplo, que también ya la hemos visto en Netflix a propósito en Diarios de Princesa. Bueno, esta va a llegar el 11 de diciembre. Continuando con producciones originales, Safety, la última línea de defensa. Es una película inspirada en hechos reales. Recuerda, casi hasta este momento todos los estrellos son familiares en Disney Plus. También el 11 de diciembre vamos a ver una película centrada en la historia de fútbol americano. Va a retratar la vida de Ray McEltarby. Un estudiante de universidad que, para mantener su beca, deberá entrenar al equipo escolar. Promete ser una película inspiradora para toda la familia. Y como lo platicamos, está inspirada y basada en hechos reales. Entonces, la última línea de defensa va a llegar el 11 de diciembre. Más estrenos. Vamos a tener una miniserie que tiene como nombre Escuela de Ballet. Una temporada dentro de la Escuela Americana de Ballet. Es una miniserie que va a llegar el 18 de diciembre. Son seis episodios que nos van a llevar detrás de la Academia de Ballet en Nueva York. Una de las más famosas y prestigiadas del mundo. La serie sigue la vida de estudiantes entre 8 y 18 años que persiguen su sueño de convertirse en bailarines profesionales. Mientras los estudiantes mayores de todo el país forman sus carreras con fuertes ensayos. Los estudiantes más jóvenes de la ciudad de Nueva York se ponen a prueba mientras ensayan. Y actúan para el clásico navideño El Cascanueces en el Lincoln Center. Bueno, esta miniserie Escuela de Ballet va a estar llegando el 18 de diciembre en exclusiva a Disney+. Y bueno, vamos a seguir teniendo a cuenta votas Los Simpsons. Ahora va a ser la temporada 31. Tenemos la 29 y la 30 que estaban disponibles. Esta serie clásica ya de animación de Los Simpsons va a estar llegando con una temporada más que sigue uniendo. No sé, es especulación, quizá porque están haciéndole alguna edición a los episodios que estaban previamente. O simplemente lo que van a hacer es seguir dosificando las series de Los Simpsons, que son 30 temporadas que están por ahí para irse llegando. En esta ocasión, la temporada 31 de esta serie de televisión se estrenó en los Estados Unidos el 29 de septiembre del año pasado. Y finalizó hace algunos meses, el 17 de mayo de 2020. Al Jane continúa como el showrunner de la serie en esta temporada 31. Y bueno, va a estar llegando a partir del 18 de diciembre. Si querías más episodios de Los Simpsons, con esto serían tres de las temporadas, las tres últimas temporadas, las que ya estarían disponibles en Disney+. Y bueno, una película que retoma a un clásico, belleza negra o Black Beauty. Es una película que también va a llegar el 18 de diciembre. Es una moderna reimaginación del clásico atemporal de Anna Sewell. Seguimos a Black Beauty, un caballo salvaje negro nacido en el oeste americano. Redondeada y alejada de su familia, Beauty es llevada a los establos de Birwick, donde conoce a una energética adolescente de nombre Joe Grimm. Y Beauty y Joe forjan un vírculo inquebrantable que llevará a Beauty a través de los diferentes capítulos, retos y aventuras de su vida. Esta es una película clásica, una película muy linda, que van a poder ver de nueva cuenta en Disney+, en esta nueva entrega de la película. También, esta se ve muy interesante, Becoming. Es una serie producida por LeBron James y el gran basquetbolista de la NBA produce esta serie de Becoming. Ha nacido una estrella. Los productores ejecutivos no son solo LeBron James, sino Maverick Carter. Becoming va a relatar las inspiradoras historias de la vida de artistas o atletas. Cada episodio acompaña a una celebridad diferente a su pueblo natal. Mientras vuelve a visitar las ubicaciones memorables que fueron importantes durante su crianza. Vamos a ver a familiares, entrenadores, profesores, mentores y amigos cercanos que comparten recuerdos personales y significativos de estas personas antes de que lograran llegar al éxito. Becoming de LeBron James va a estar llegando también el 18 de diciembre. Bueno, más estrenos. Vamos a tener otra película bastante inspiradora. Tiene como nombre Clouds. Va a estar llegando en diciembre. Aún no tenemos la fecha exacta de su estreno. Bueno, vamos a ver la historia de un chico de 17 años que posee un don excepcional para la música. Pero lamentablemente se le diagnostica un cáncer de huesos poco común. Esta película se va a centrar alrededor de su último año escolar en el cual tendrá que superar obstáculos de amor, familia y amistades mientras deja un legado musical y sirve como inspiración para otras personas. También esta película está inspirada en hechos reales. Clouds va a estar llegando en diciembre a Disney+. Bueno, también vamos a tener espacio para ver un corto más de Frozen. Érase una vez un muñeco de nieve. Este es un corto que se estrenó en noviembre en Disney+, en Estados Unidos. Ya nos está llegando en diciembre como un corto animado. Es un nuevo corto animado y va a ser uno de los próximos estrenos de Disney+. Se revelan los orígenes previamente desconocidos de Olaf, el inocente y perspicaz muñeco de nieve, amante del verano que derritió a los corazones de todos los que vieron las películas de Frozen. Entonces este corto animado va a estar llegando en algún punto de diciembre y en enero del próximo año también se va a estrenar otro corto animado de Frozen. Entonces van a ser un par de producciones alrededor de esta franquicia que vamos a poder estar viendo en los próximos meses. Y bueno, también vamos a tener Inside Pixar. Esta es una serie documental que se estrenó el mes pasado en Disney+, Estados Unidos. Ya está llegando, va a llegar el 25 de diciembre a México. Algo los platicaba que parece que están retrasando por alguna razón un poco los estrenos en su llegada a Latinoamérica. Bueno, este documental está producido por Bloomberg y muestra el entorno de trabajo en Pixar. Quizás una de las compañías más exitosas en animación en el mundo. Presentando entrevistas con algunos de los miembros del estudio, incluyendo al mismo John Lasseter, uno de los fundadores de Pixar y actual presidente de la compañía Inside Pixar. Va a estar llegando el 25 de diciembre. Y bueno, series clásicas. Marvel Comics X-Men. La serie de animación clásica de los años 90 va a meter más temporadas. Actualmente solo está la temporada 1 disponible. Vamos a tener de las temporadas 2 a las 5 en algún punto de diciembre. Aún no está la fecha exacta. Es el universo de Marvel Comics. Los mutantes, gentes con superpoderes genéticamente dotados, son perseguidos por una población odiosa y temerosa. Un poco detrás de la trama, no solo de esta animación, sino de todas las películas de los X-Men. Vamos a ver a personajes clásicos como son Magneto, Wolverine, Cyclops, Rouge, Gambito, Jean Grey o Beast. Entre unos, entre muchos otros. Esta es una serie muy, muy buena. Fue de las mejores animaciones que hubo de Marvel y se llevó a cabo en los años 90. Ahora vamos a tener la oportunidad de volverlos a ver. Lamentablemente el único problema es que están en formato 4-3. Pero bueno, la animación sigue siendo muy, muy entretenida. Y bueno, el segundo de los grandes estrenos que va a estar llegando es esta producción de Pixar. Lo último de Pixar, de Disney Pixar, que tiene como Nover Soul. Como sabemos, no pudo llegar a los cines y va a estar llegando en exclusiva y sin costo adicional este 25, perdón, de diciembre a Disney Plus. Vamos a ver la historia de un músico que ha perdido su pasión por la música y es transportado fuera de su cuerpo. Y debe encontrar el camino de regreso con la ayuda de un alma infantil que aprende sobre sí misma. Esta es la historia detrás de Soul de Pixar que va a estar llegando el 25 de diciembre. Es un gran, gran estreno. Este junto con Mulan, pues nos hace ver que si continúan trayendo nuevos estrenos de este calibre, bueno, quizás vaya a poder seguir continuando con algunas de las personas que se han sentido un poco decepcionadas de los estrenos de Disney Plus. Y bueno, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener un corto que tiene como nombre Madriguera. Este es un corto que iba a acompañar en el cine a la película de Soul. Al estrenarse en streaming nos vamos a tener tanto la película como el corto animado. La Madriguera es un nuevo corto de traje de Disney y Pixar, donde vamos a ver una joven coneja que se embarca en un viaje para acabar la Madriguera de sus sueños, a pesar de no tener idea de lo que está haciendo. Este corto animado va a llegar también el 25 de diciembre junto con Soul. Y bueno, finalmente los últimos estrenos son producciones que se están realizando para Latinoamérica. No estamos seguros si se van a llegar también a Disney Plus en Estados Unidos. Probablemente sí, pero bueno, estas son producciones que sea Disney Plus para Latinoamérica. Vamos a tener la Florida de Bárbara, que se va a estrenar el 11 de diciembre. Una nueva temporada de la casa de Disney Junior, que también se va a estrenar el 11 de diciembre. Y la segunda temporada de la serie juvenil Pia, que se va a estrenar el 18 de diciembre. Estas tres temporadas de producciones para Latinoamérica marcan el final de los estrenos que vamos a estar revisando para Disney este mes. Y bueno, esperamos que la información te haya servido. Esperemos que si te decides te suscribas al canal. Estamos tratando de terminar el año con 30 mil suscriptores, así que buscamos tu apoyo. O puedes continuar viendo alguno de estos dos videos, esperando que te interesen. Y bueno, nos vemos la próxima semana, en los próximos días con los estrenos de HBO. ¡Gracias!